Peugeot, Citroën, Opel y DS ahora es estelante Sanju Vigo. Más de 6.000 metros a su disposición. Los últimos modelos, los últimos lanzamientos. Todas las marcas en el mismo lugar. Disfruta de la experiencia de conocer, probar y comprar en el nuevo Centro de Soluciones de Movilidad de Estelante Sanju Vigo. Y no se olviden de traer su vehículo a los mantenimientos. Disponemos de más de 3.000 metros para atenderlo como se merece. Les esperamos en Avenida de Madrid, 193 en Vigo. Inaga Homologaciones y Proyectos. ¿No vas de serie? En Inaga estamos especializados en homologar tu vehículo. Pídenos presupuesto sin compromiso porque nosotros lo legalizamos. Tuning, competición, todoterreno y 4x4, motos y quads, coches clásicos e históricos. Y también remolques, autocaravanas y vehículos industriales y agrícolas. No te la juegues. Olvídate de problemas en controles e ITVs y homologa tu coche. Más info en Inaga.es Todo el año pagando cuotas para comprarte el coche soñado. Esto ya no se lleva. Lo inteligente es el renting. En Redmover tienes la opción de renting más flexible para empresas y particulares. Más información en Redmover.es Redmover, el renting inteligente. Estelantis and you Vigo patrocina esta sección. Durante todo el fin de semana del 11 y 12 de febrero se celebró en el Instituto Ferial de Vigo la decimosegunda edición de Retro Galicia, el salón de vehículo clásico y de colección referente en el noroeste de la península. Alrededor de 28.000 aficionados a las dos y a las cuatro ruedas de toda Galicia y del norte de Portugal se desplazaron a la ciudad olívica para disfrutar durante el fin de semana del ambiente y de su afición por los clásicos. El certamen acogió una amplia muestra de vehículos clásicos que abarcan todo tipo de marcas y modelos, además de los cientos de coches y motos que los propios aficionados trasladaron al aparcamiento del evento, sin duda una de las zonas favoritas de los visitantes. Satisfacción total de esta decimosegunda edición de Retro Galicia dado que nos encontramos en la jornada de hoy domingo prácticamente a punto de cerrar puertas y realmente se están cumpliendo las expectativas que hemos puesto en este evento. Vamos a superar la cifra de visitantes que en principio teníamos prevista y lo más importante para nosotros es que a nivel comercial la feria también ha funcionado o está funcionando muy bien y que eso da pie a seguir con nuevas ediciones. En la jornada de ayer recibimos a Sergio Vallejo y a su sobrino, al hijo de Diego, dado que Diego estaba corriendo en Suecia y estuvo arropado por cantidad de aficionados, por toda la familia y creo que fue un homenaje super entrañable y que yo creo que han quedado muy satisfechos y nosotros como organización son todo un lujo contar con unas personas como ellos aquí, con dos campeonatos de España e infinidad de participaciones en pruebas internacionales. Entre las exposiciones que se podían visitar destacaron sin duda las que homenajeaban los 40 años del Peugeot 205, los 110 años de historia de Aston Martin o el 75 aniversario del Porsche 356. De la firma francesa podemos destacar modelos exclusivos como el Peugeot Turbo 16, el GTI o un rally de carreras. Aston Martin también tuvo una gran presencia dejando ver un DB4 GT Zagato, un DB5 o un DBS, entre otros muchos. Por último, las obras de arte Made in Stuttgart, donde cobraron protagonismo las diferentes versiones del Porsche 356, tanto Speedster como Coupé, todas ellas originales. Como ya es habitual en Retro Galicia, la pieza angular del evento fue un homenaje, en esta ocasión a una pareja de hermanos histórica en el automovilismo gallego. La tarde del sábado se llevó a cabo el emotivo acto que conmemoraba la carrera de Sergio y Diego Vallejo. Los lobos de Meira recibieron una placa conmemorativa acompañados de familiares y amigos en un stand dedicado a homenajearles, en el que se podían admirar dos Porsche 911 Carrera RS de su propiedad, uno de ellos, por cierto, con el que fueron campeones de España en 2009 y el otro con el que compiten actualmente. Muy agradecido. La lástima que no esté Diego conmigo porque era un homenaje a los dos, pero siempre te llena, claro, que te reconozcan una trayectoria que yo cuando empezaba ni soñaba con llegar a conseguir cosas que conseguía, así que, pues bien, muy agradecido. Ya sabía que a lo que íbamos, si todo va bien, sufres algo, pero si se te torcen las cosas, sufres mucho. Y nos tocó días duros de llegar muy tarde y de pelear mucho para sacar el coche de situaciones difíciles, a veces con problemas mecánicos, a veces por circunstancias de la carrera, por las dunas, por falta de experiencia, pero hicimos una formación intensiva, en los diez días de carrera que estuvimos aprendimos mucho. De rallies poco haré, yo creo que con mucho algún rally puntual, donde nos coincida más o menos bien y nos ayuden algo, o incluso el cochecer o alguna cosa así, pero hacer rallies con un programa y tal, ya no tengo ni siquiera la ilusión de hacer un campeonato completo. Trataré de estar otra vez en el Dakar, que si se da todo bien y tal, creo que será posible y si no, pues seguir disfrutando más o menos de conducir cuando se pueda, aunque no sea muy asiduamente. Cuando me den una pensión buena, me jubilo si hace falta, pero no, yo mientras pueda conducir, sabes, no hay una edad de jubilación, que como tal, otra cosa es competir al máximo nivel o hacer rallies de velocidad como tal, que hay que ser consciente, que la edad no perdona. Sin embargo, los rides yo creo que es más importante otras cosas que la velocidad pura, pero el dejar de conducir y ponerte un casco y tal, pues yo por causa de fuerza mayor cuando me muera lo dejaré. Durante el fin de semana también se congregaron numerosas concentraciones y otras actividades organizadas por los clubs participantes en el evento. Los responsables de los puestos de accesorios, recambios y recuerdos notaron una gran demanda por parte del público de este tipo de eventos, que sin duda se ha consolidado como una apuesta de ocio variada y entretenida no solo para los aficionados más entusiastas de este mundillo, sino también para familias y ciudadanos que buscaban un plan diferente para el fin de semana. El día 8 de marzo arrancamos con el Salón del Automóvil, ya de 32ª edición, y bueno, estamos preparando sorpresas, vamos a hacer un salón pues más, yo creo que más atrativo, más participativo para la gente, con mayores focos de interés y que bueno, pues iremos desvelando poco a poco, pero bueno, que la gente esté atenta. Con la entrada en vigor del reglamento 1054 en el 2020, se producen una serie de cambios en la normativa referente a tiempos de conducción y descanso. De hecho, este reglamento lo que viene es a corregir o a modificar ciertos aspectos de los dos reglamentos que ya conocíamos. El 561 del 2006, donde nos dice lo que podemos conducir y lo que debemos descansar, y el 165 del 2014, donde nos dice cómo hemos de funcionar con el tacógrafo, cómo hemos de utilizarlo. Bien, a raíz de esa publicación de ese reglamento, ese reglamento entra en vigor en muchos de sus artículos el 20 de agosto del propio 2020, el Ministerio de Fomento saca un manual de uso del tacógrafo, lo publica en octubre del 2021, y ahí es donde hay un claro cambio de criterio. La principal novedad que nos afecta a todos es que el certificado de actividades, como tal, deja de tener validez. No sirve llevar un certificado de actividades a bordo del vehículo. El nuevo criterio dice que hemos de registrar en nuestra tarjeta todas aquellas actividades que realicemos fuera del vehículo. Descansos, otros trabajos, disponibilidades, todo ha de quedar grabado bien en la tarjeta del conductor, cuando conducimos con un tacógrafo digital, o cuando lo hacemos con un tacógrafo analógico en el disco correspondiente. Ese es el principal cambio de criterio. Eso es lo primero con lo que nos encontramos y eso es lo que al principio nos trae a todos un poco de cabeza. Necesitamos registrar toda la actividad en nuestra tarjeta, en nuestro disco. Hemos visto 50.000 formas de hacerlo, 50.000 vídeos de cómo nos lo cuentan, cómo no nos lo cuentan. La norma lo dice claramente. El certificado de actividades no es válido y hemos de registrar la actividad en nuestra tarjeta y en nuestro disco. Y ojo, no en un disco para 28 días como se ve por ahí ni durante todas nuestras vacaciones. No. Un disco tiene una validez máxima de 24 horas y de ahí no nos podemos pasar. Hay otro cambio también importante que hace referencia a que todos aquellos que estamos exentos de cumplir con el 561, o sea que podemos circular en out, debemos utilizar nuestra tarjeta. Efectivamente, el tacógrafo en out, pero nuestra tarjeta insertada. La norma dice que todo ese tiempo se computará como otros trabajos, no como conducción. ¿Qué significa esto? Estábamos acostumbrados a conducir en out, no introducíamos la tarjeta. Conducimos en out, introducimos la tarjeta y todo ese tiempo se ha de registrar o el tacógrafo lo debería registrar como otros trabajos. El tacógrafo registra esa actividad como conducción, pero la norma dice que se ha de computar como otros trabajos. Por lo tanto, ¿estamos exentos de cumplir con el 561? Sí, pero no estamos exentos de tener nuestras pausas, nuestros descansos, pasaremos a depender del 1561, no del 561, sino del 1561. Insisto, no podemos conducir a lo loco por el hecho de ir en out ni no tenemos que descansar. Tenemos que hacerlo, pero de otra manera. ¿Esto a quién afecta? Pues a todos aquellos que hasta la fecha conducían en out. Hablamos no solo de determinados transportes de viajeros, ahora hablamos también de vehículos, por ejemplo, en el caso de mercancías de recogida de leche, hablamos de vehículos de asistencia en carretera que estaban exentos del uso del tacógrafo en esos servicios de auxilio a determinada distancia de la base. Tienen que introducir su tarjeta, por lo tanto, van a contabilizar esos tiempos. Últimamente, el último cambio que se ha traspuesto ha sido el de los vehículos de amasado de hormigón, hormigoneras, estamos exentos de cumplir con el 561, pero en ningún caso estamos exentos de no colocar el out y no introducir nuestra tarjeta en el tacógrafo. Los vehículos Premium Selección de Celta Motor patrocinan esta sección. Tras su paso por Aperocha, el enduro de la Liga Galega de a Moto de Campo aterrizaba en el Concello de Pantón. La parroquia de Ferreira y todos sus vecinos acogían con gran expectación a los más de 230 riders que se daban cita en el ayuntamiento lucense. Tanto la Liga como Motoclub Radical Sober diseñaban una prueba sin grandes dificultades, pero con más de 150 kilómetros de extensión. A la carrera le daban vida dos especiales, una más técnica situada en las cercanías del Balneario de Aguasantas y otra ubicada en Guitara. Desde la Concejalía de Deportes están encantados con estas pruebas y valoran positivamente el deporte del enduro amateur. Nos estamos encantados. Es el segundo año que se celebra aquí en Pantón. Yo nivel de este año todavía mayor. Entonces, la verdad que estamos, creo que por desconocimiento, pero nos estamos asombrados. Hay que dinamizar moito turismo. Mostrar esto, que esta carreira también dinamiza turismo, porque así es verdad que todo el sector turístico está con una capacidad completa 100% este fin de semana. Con estas pruebas espectaculares no es de extrañar que todo el mundo quiera estar subido al carro de la Liga, incluida la Federación Española de Motociclismo. Sus eventos no paran de sumar pilotos que llegan incluso desde Inglaterra. Prueba de ello es la prueba de Rally TT del próximo mes de septiembre en la estrada. Y como aperitivo, ya en esta prueba se incluía la Copa de España TT Clásicas, con muy buena participación. Empezamos en el 2018 con el tema del campeonato del todoterreno clásico y en este 23, bueno, hemos ampliado dos categorías más con el fin de atraer algo más de gente. Como habéis podido ver, las motos son motos que realmente merecen la pena verlas y que sigan en funcionamiento y, bueno, pues los pilotos son todos de la época. Es una carrera exigente, no es dura para las máquinas, pero sí exigente y, bueno, son motos que necesitan un mantenimiento importante. A semejanza de lo que ocurría en Aperosha, en Ferreira de Pantón, el fuego lo abrían los más pequeños durante la jornada del sábado. Repartidos en las categorías de 50, 65 y 85 centímetros cúbicos, más de una veintena de niños se lo pasaban en grande junto a sus padres en esta aventura, que pretende relanzar el deporte base de la moto y, por supuesto, turno también para las TT clásicas de la Copa de España, que daban un gran espectáculo. El recorrido nos ha sorprendido por lo bonito, por lo excepcional de los senderos por donde hemos ido. Ayer había un tramo al lado del río Sir que era para pararse y hacer fotos. Espectacular, enhorabuena a la organización. Espectacular, muy bien marcada, terreno precioso para nuestras motos, muy bien, lo justo de dureza y muy bien. La verdad es que estamos encantados. Para mí, en cinco años, la mejor carrera del todoterreno clásico que hemos corrido. La máquina perfecta. Ayer hice una carrera extraordinaria, la verdad que fui muy bien y la verdad que es un gustazo venir aquí, no solo por la gente, sino también por los paisajes. Cuando estuve con el alcalde, cuando acabamos, le dije muchas gracias porque es que andar en estos sitios es un verdadero lujo. Que ya con sesenta y tantos, pues ya íbamos, ya te van diciendo en casa, es que esto no es lo tuyo. Pero no, pero hay que seguir, hay que seguir y por lo menos un par de añitos hasta los 70 tenemos que llegar. Bueno, compramos la moto en un concesional italiano que la tenía allí y hemos hecho las reparaciones oportunas, que era todo. Hemos hecho la moto entera, hemos hecho todo y estamos corriendo con ella. Corre más que yo. El recorrido precioso, muy bonito, muy entretenido, un paisaje espectacular y la verdad es que la gente muy baja. La máquina fenomenal, estreno moto esta temporada y ha ido muy bien. Hemos hecho mejores tiempos ayer y bueno, Galicia fenomenal. El recorrido impresionante, una mezcla de todo, de barro, de agua, de bosque. Muy bonito, muy entretenido, muy bien organizado además. Queda todavía Castellón, nos queda luego la Cerdaña y nos queda, en fin, nos quedan todavía cinco carreras por delante, más los europeos. O sea que bien, nos queda una temporada larga todavía. El viernes lleguemos aquí a la tierra y un paisano de aquí nos hizo una ruta preciosa. Ayer la carrera muy bonita, hoy más gas todavía. La máquina, pues un día de carrera, 15 días de arreglo, pero la máquina va muy bien, muy bien. Así quedaban las clasificaciones. Ya el domingo le tocaba el turno a los pilotos más centrados en años y referentes de este deporte en Galicia y España. Especialmente lujosa era la inscripción en la categoría élite que contaba con la presencia de varios pilotos, incluso nacionales e internacionales. Estamos aquí para probar, a ver qué tal esta carrera, la segunda del campeonato y, bueno, vamos a intentar disfrutar un poco de esta gran carrera que nos tiene aquí preparada. En lo deportivo destacar la victoria de Jorge Paradelo por delante de Julio Pando por menos de un segundo. Después de casi seis horas de lucha, la victoria se decidía por muy poco. ¡Suscríbete al canal! Con esta gran inscripción el Consejo de Pantón Se da más a conocer y es otra forma de poner en valor el turismo de la zona Una vez más los participantes volvieron a disfrutar de la buena acogida de vecinos y Consejo Que ya quieren más para 2024 O último ano que fizemos esta carreira pues se notou muy, muy todo De verdad, o es decir, que a xente ven aquí, se encuentra muy contenta Ve un paisaje que en otro lado no ven Y luego pues también otro lado teño que decirlo Que Pantón pues acoge a xente que vende fora Y luego en Pantón tenemos a suerte de tener un poco de todo Xa xente que de cultura somos o románico más importante de Galicia Y más ven de Europa en concentrado en un poco sitio Luego tenemos o balneario con campo de golf Y luego que lle guste pues tenemos o viño Temos todo y os productos son inmellorables Ya no es el segundo ano y a partir de ahora pues ya estuve hablando con sus organizadores Por parte nosa cada vez promocionaremos más Estamos encantados de que conten con nos Esperemos que si sea Ahora la caravana de la Liga Galega da moto Camina hacia la provincia de Ourense Será el Consejo de Piñor en el día 26 de marzo La que acoja la siguiente prueba del mejor enduro amateur del país Aperoxia era el pasado fin de semana la capital de la moto de campo gallego Con dos competiciones, una de trial y una de enduro El motoclub Aperoxia, organizador de este trial junto a Trialbox Reunía casi un centenar de deportistas, muchos de ellos de alto nivel Con algunos campeones nacionales y europeos participando Una carrera englobada en la Liga Trialbox Dividida en cinco categorías en función de la dificultad del recorrido Hace un año abrí una tienda Y bueno, para promocionar un poco el trial en Galicia Que estaba un poco abandonado Pues me animé el día 18 en trimo de diciembre Juntamos 50 pilotos Más que ninguna prueba del campeonato gallego del año pasado Y este año, pues aquí somos 80 la primera La Liga de Moto del Campo, Javier Quintas y demás Me echó una mano desde el principio Y gracias a ellos me enseñaron aquí la perosa Y me echaron una mano en todo lo que hizo falta Yo solo monté el trial, pero sin ellos es imposible www.trialbox.es Mi Instagram, trial.box Y bueno, ahí está toda la información Triales, campeonatos y todo lo que necesitéis Ante casi un abandono total de esta disciplina Por parte del ente federativo autonómico Y la falta de carreras Parece que los pilotos demandan más citas Y la prueba de ello es la abultada lista de inscritos Lo que ha conseguido Dani Es tremendo, sí Juntarnos a todos otra vez Hacer un trial en un sitio idílico Que es una pasada Y bueno Y supongo que las próximas carreras Pues serán parecido Con la misma inscripción y tal Y bueno, encantados Todo el mundo estaba esperando Que alguien tuviera la iniciativa Que tuvo Dani, ¿no? Entonces A la gente cuando le facilitan las cosas y tal Pues Pues se apunta Porque tiene ganas de salir al monte Corre triales Hay una mezcla un poco de todo Pero es bonito Que haya relevo Y que vengan los triales Y que se vayan rodando ya Para Para futuras generaciones Cualquier especialidad de la moto me gusta Y nada A la que te aparece una oportunidad Pues Pues estamos ahí, claro Como tiene que ser Con muchas expectativas Porque Aquí en la Peroxe Nunca hemos venido Y entonces Pues Afrontando a ver Que si se da bien la mañana Un pueblo con mucha tradición De motociclista Y entonces Pues Seguramente la gente Se ha animado por eso Mucha gente que corre Que van en duro Pero bueno Al no tener la licencia Pues anima mucho más Hay ahora mismo Tres anos que non compito Bueno Unha boa forma de vir aquí Recordar A ver si ainda nos mantemos Un poco No ritmo Digamos No ritmo Que triste que no galego Non haxa estas inscripciones Digamos Non Non trial como este social Como esto Que haxa semillante inscripción Algo está fallando Hay algo que Non cuadra Non cuadra Pero bueno Habrá que miralo Moitos somos rivales O bueno Amigos pero rivales É bonito Hostia Unha xuntanza Más que nada Unha xuntanza Espetacular Si señor Espetacular Me parece una iniciativa Increíble Porque bueno Contar con tantos pilotos En un campeonato galego Hacía muchos años Que esto no pasaba Y entonces me parece Una iniciativa genial Tenemos que seguir en esta línea Y mantener el trial vivo Porque es un deporte muy bonito Pero también no faltaba A la cita A los más pequeños Incluso de otras comunidades Dejando claro Que si hay carreras Hay pilotos Yo es el primer año Que vengo Y la verdad Es que hay mucha gente Y hay bastantes pilotos Bastante buenos Pero espero quedar Bien Por Aperosha También se dejaban ver Otros pilotos Que están dejando El pabellón de Galicia Por el mundo del trial En buena posición En este caso Es el de Aldán Martín Riobó El que valoraba Positivamente Este tipo de citas Me parece Vamos Increíble Ya podría ser así Prácticamente todos los triales Así Juntar un poco Lo que es la afición gallega Que es mucha Pero bueno Últimamente Se estaba perdiendo Me operé Hace unos meses De un problema Que tenía en el estómago Y llevo Sin coger la moto Bastante tiempo A ver que A ver que podemos hacer Así quedaban Las diferentes categorías Después de disputar Unas técnicas Y vistosas zonas A juzgar por lo visto Y lo que comentan Con otros pilotos De varias categorías No queda otra Que resucitar El trial galego Que actualmente Se encontraba En la unidad De cuidados intensivos Y parece ser Y parece ser que La liga galega La moto de campo Y trial box Tienen la cura Llegamos al final Del programa de hoy Esperamos que os haya gustado Y solo nos queda Desearos una muy feliz Navidad En compañía De vuestros seres queridos Nos vemos La próxima semana En el que será ya El último programa del año ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!